Pues después de dos días de descanso, vamos ya con la previa de la primera semifinal. Ese partido que va a enfrentar a Argentina y a Croacia. ¡Vamos con ello! Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos a lo que hoy sí que creo que va a ser el primero de los dos vídeos que vamos a tener en el canal. Porque en este vamos a hablar de la previa de ese partido, como comentaba antes, de la primera semifinal del Mundial que va a enfrentar a Argentina y a Croacia. Y luego creo que va a venir otro porque ayer no solo hubo la presentación de Luis de la Fuente, donde creo que voy a rescatar finalmente un par de declaraciones. Y también se pasó Luis Enrique por el canal de Twitch de Ibai. Y dejó algunas perlitas que quiero comentar y ver un poco las sensaciones del ya ex seleccionador de España una vez acabado el Mundial. Pero que, como digo, en este vamos a hablar de la previa, vamos a hablar de los 11 que pueden sacar tanto Croacia como Argentina. Voy también a decir mi opinión o quién espero que gane y por qué, aunque he visto los vistos en el Mundial. Mira, yo ya no sé si decirlo o no, porque parezco roncero con tanto gafen. Primero España, luego Brasil, Holanda... En definitiva, creo que como ya dije anteriormente, voy a ver si animo a Argentina y así pues Croacia se la carga. Pero bueno, que iremos un poco después con mi pronóstico. Y ahora vamos a empezar con lo que espero del partido de hoy. En cuanto a lo visto durante el Mundial, creo que este partido va a ser bastante igualado. Sí que es cierto que en los otros partidos, pues muchas veces me decantaba por algún favorito. En algún caso lo acertaba, aunque no quería acertarlo, como en el caso de Marruecos. En otro caso, como el de Brasil y Croacia, pues lo fallaba en la predicción. Aunque el planteamiento del partido luego no estuvo tan lejos de lo que yo pensé. También ese Marruecos-Portugal. Pero en este lo veo demasiado igualado. Porque Croacia sí que ha estado sometida más de una vez al rival, como el día de Brasil. Aunque se sobrepuso bien, el portero hizo un gran partido. Aunque Croacia le permitió a Brasil generar muchas ocasiones de gol. Y el partido perfectamente podría haber acabado en los 90 minutos. Eso sí, luego las que tuvieron las facturaron bien rápido. Porque Croacia creo que chutó un par de veces en todo el partido. Y finalmente le sirvió, no solo para forzar la prórroga con ese empate a cero. Sino también para luego forzar los penaltis con el empate a uno, ese gol de Petkovic. Así que lo que digo es que creo que si aquí tengo que darle un pequeño favoritismo va a ser Argentina. Y va a ser Argentina porque dejando a un lado el partido ante Arabia Saudí, todo lo demás lo ha ganado bastante bien. Aunque sí que es cierto que sufrió innecesariamente, y me atrevería a decir injustamente, ante Países Bajos porque hicieron un partido para haberlo ganado sobradamente durante los 90 minutos. No fue así porque Holanda se sobrepuso y consiguió empatar en el tramo final. Pero creo que Argentina está jugando, no seguramente no muy bonito de ver, pero sí está siendo efectiva, está siendo también contundente atrás. Y está teniendo a Messi, al Messi que esperaban tener, a ese Messi que se veía hace 4 o 5 años en el FC Barcelona, y a un Messi que a excepción de Mbappé, pues está siendo uno de los mejores jugadores del Mundial para mí hasta día de hoy. Estoy viendo a varios jugadores como Modric por ejemplo, Messi, Mbappé, y también me atrevería a decir a Amrabat de la selección marroquí. Y ahí ya he dicho uno de los de cada una de las selecciones que está en semifinales. Y luego vamos a ver quién de estos jugadores continúa en el Mundial, aunque eso sí, creo que estos cuatro son mis favoritos para llevarse el Balón de Oro del Mundial, aunque todos sabemos que por supuesto se lo va a llevar un jugador que esté en la selección campeona. Eso sí, le quedan dos partidos a todas las selecciones, porque al estar ya en semifinales, recuerdo que hay tercer y cuarto puesto, por supuesto. Y hoy vamos a ver un partido que, insisto, le doy un pequeño favoritismo a Argentina. Sí que es verdad que la baja de Acuña yo creo que la va a suplir con Tagliafico, no le veo otro porque a Foyt no le entra mucho por los ojos a Scaloni, aunque lo llamo a última hora. Y vamos a ver si sale, me da que no va a apostar por alguien de las características de Foyt, sí que va a apostar un poquito más por Tagliafico, o eso es lo que ha demostrado a lo largo del Mundial. Y en cuanto a Croacia, pues creo que va a repetir el once que vimos ante Brasil. Va a basar mucho su juego en que el portero esté acertado. También Guardiol, que está haciendo un Mundial espectacular junto a Modric, creo que están siendo los dos jugadores de Croacia. También con la ayuda del portero Livakovic, esa columna vertebral, además de Perisic en esa banda izquierda, pues están siendo fundamentales en Croacia. Y Croacia es un equipo que, hay gente que está hablando de sorpresa, incluso yo no pensaba que Croacia pudiera llegar tan lejos, pero es que si miramos las últimas citas, prácticamente el once titular, a excepción de un par de jugadores como muchos, estaban ya en el Mundial donde alcanzaron la final, en el S Mundial de Rusia. O sea, el año pasado, en la Eurocopa, Croacia llegó hasta cuartos de final, octavos de final con España, perdón, y España tuvo que recurrir a la prórroga, y donde ahí ya sí que se impuso, pero Croacia hizo un muy buen partido, y si España no la llega a eliminar, que España estaba jugando muy bien, yo creo que Croacia otra vez se hubiera plantado en semifinales o en la final, porque, a excepción de España y quizá Inglaterra, Croacia estaba siendo una de las mejores selecciones en aquel torneo. Entonces, sí que puede sorprender, porque era más o menos tapada, y muchos veíamos más a Argentina, a Francia, a Inglaterra o a Brasil por delante de Croacia, pero que creo que no está haciendo nada que no nos hubiera mostrado ya antes. Entonces, con estos argumentos, también se le podría calificar a Croacia de darle ese pequeño favoritismo ante Argentina, pero es que el factor diferencial, por supuesto, es Messi, que al final sí que está rindiendo muy bien, y que aunque Modric lo esté haciendo muy bien, Guardiol lo esté haciendo muy bien, Livaco lo estén haciendo muy bien, finalmente, al final, si Messi tiene una, Messi te la puede clavar. Luego, en el medio del campo, también espero una guerra bastante fuerte, porque el centro del campo de Croacia, para mí, creo que es el que más talento tiene de los que quedan, en cuanto a su línea general, no de forma individual, porque a lo mejor sí que podemos encontrar, no sé, Enzo Fernández está haciendo quizá mejor mundial que Kovacic, incluso Amrabad, más o menos, bueno, Brozovic también está haciendo un gran mundial, Ochoameni, ahí se puede discutir, no de forma individual, pero en cuanto a la línea general del medio campo, creo que Croacia, el medio campo que tiene, es el que mejor lo está haciendo en el mundial, Argentina o Scaloni, parece ser que ya sí que va a contar con Enzo Fernández de titular, porque estaba siendo el mejor de esa línea de Argentina, y creo que este duelo, este duelo de la línea, va a estar muy interesante en el partido de Argentina y Croacia, y creo que sí que va a ser fundamental, porque el que lo resuelva a su favor, creo que tiene la de llevarse el partido. En la línea de ataque, Argentina lo va a pasar todo en Messi, aunque yo creo que si juega Julián Álvarez, va a ser mucho más peligroso para la línea defensiva de Croacia, porque aquí entiendo que si juega Julián Álvarez, aunque se sacrifica un poco más también a nivel defensivo, creo que es más peligroso que Lautaro, y así lo está demostrando también a lo largo del mundial, y en la línea defensiva de Croacia, que Guardiol creo que va a ser el que se centre más en el marcaje a Messi, le puede permitir, si está Lautaro, más libertad a lo Bren, incluso a los laterales, pero que juegue Julián Álvarez, que tiene más movilidad que el delantero del Inter, pues esto le puede poner en serios peligros a la defensa de Croacia, y creo que por aquí es donde le doy el favoritismo más a Argentina, que si juega esta pareja entre Messi y Julián Álvarez, pues creo que le pueden generar más peligro a Croacia que si lo hiciese Lautaro Martínez. Y moviéndonos ahora al otro área, esa línea de tres que tiene Croacia arriba, con Peris y Palis y Kramaric, es bastante peligrosa en cuanto a la velocidad por las bandas se refiere, en cuanto al desborde que tienen en el uno contra uno, y en cuanto a la contundencia en el remate de Kramaric. Aquí creo yo que también tiene una ligera ventaja Croacia, porque Argentina está jugando con esa línea de tres, aunque tiene los dos carrileros que ayudan mucho en defensa, pero que la movilidad que tienen los jugadores de Croacia, creo que va a ser superior a los tres centrales con los que está jugando Argentina. Claro, esto es línea por línea, luego a la hora de trabajar en equipo, Argentina se está mostrando muy sólida, también Croacia porque apenas se ha encajado goles, pero Argentina creo que se está mostrando mucho más contundente en el área rival, lo hemos visto que ha generado muchísimas ocasiones de gol, insisto, han habido partidos como el día de Arabia Saudí, el día de Países Bajos, son muchos los partidos en los que creo que Argentina ha hecho más o ha hecho mucho para generar más goles que los que ha conseguido, y si bien es cierto que Croacia también está permitiéndole al rival generar mucho, insisto, teniendo a Julián Álvarez y Messi más o menos en un estado de forma óptimo, vamos a decir que es como están, y estando medianamente acertados, creo que por ahí es donde le pueden hacer daño, es por eso que le doy el favoritismo, el ligero favoritismo a Argentina, aunque si miramos línea por línea, creo que el medio del campo, sin entrar en individualidades, por supuesto, el medio del campo de Croacia, creo que es ligeramente superior al de Argentina, y me pasa lo mismo con la línea de tres, no es que crea que el ataque de Croacia es mejor que el de Argentina, pero sí que creo que el duelo que van a tener el ataque de Argentina con la defensa de Croacia puede hacerle salir victorioso al equipo de Scaloni. Entiendo que el ataque de Croacia puede ser superior a la defensa de Argentina, pero es que cuando Argentina se trata de defender, pues lo están haciendo muy bien, porque apenas han encajado goles, y lo mismo pasa con Croacia, que a la hora de defender más o menos bien, pero que si le atacan con varios jugadores, como va a hacer Argentina, pues se van a ver en un problema, como ya les pasó con Brasil, y a la mínima que Argentina esté medianamente acertado, por ahí puede ser por donde se decante el partido. Y tras este pequeño análisis, que es lo que yo pienso, que cómo se puede desarrollar el encuentro, voy a decir que sí, que le he dado ligero favoritismo a Argentina, pero eso no quiere decir que sea la que yo quiero que gane, por supuesto, y aquí es donde voy a empezar a agafar a Croacia desde el momento en el que publique este vídeo. Quiero que gane Croacia, ya no solo por Modric, por supuesto, porque también estaba Kovacic en el Real Madrid ya anteriormente, creo que como selección modesta, o de la tabla alta que diríamos si se tratase de una liga, me hace más ilusión que la gane Croacia que no Argentina, y no quiero que se tache, que no quiero que la gane por Messi, Argentina, ni mucho menos, Argentina también tiene jugadores que me gustaría que salieran victoriosos, como por ejemplo, Di María o Enzo Fernández, que Julián Álvarez, que son jugadores que todavía me gustan, como es el caso de Di María, o jugadores que, visto el Mundial que están haciendo, como Julián Álvarez y como Enzo Fernández, pues, ¿por qué no lo merecen? Y también me gustan como jugadores, también me gusta Messi, lo he dicho varias veces, que para mí es el mejor de mi historia, de los que yo he visto, de mi historia, pero que si por algo no quiero que la gane Argentina, tampoco es por los argentinos, por toda la que se ha liado en Twitter esta semana, ni mucho menos, no quiero que la gane Messi por los mesicópatas, y a lo que me refiero es que va a haber mucha gente, sobre todo culés, que van a estar dando mucho por culo con que, a ver qué excusa tenéis ahora los madridistas, para decir que Messi no es el mejor de la historia, que si no sé qué, no sé cuánto, se le hace un flaco favor a Messi, porque Messi ha estado desaparecido prácticamente en los últimos cuatro años, eso no quiere decir que Messi no lo sea ya, uno de los tres o cuatro, porque no sé el interés que tienen en forzar tanto la máquina, para que se le considere el mejor de la historia, no sé qué interés tienen, porque con que se les considere entre los tres, cuatro mejores de la historia, yo creo que ya vale, porque luego lo demás es para gustos los colores, a mí yo con lo que he visto, me puede gustar, por ejemplo, más Di Stéfano no, me puede gustar más Cruyff, me puede gustar más Pelé, me puede gustar más Maradona, me puede gustar más Messi o Ronaldo, pero que a mí me guste uno más u otro, no quiere decir que a otro le tenga que parecer lo mismo, entonces, este es el motivo principal que me lleva a que no quiero que la gane Argentina, no por Messi, sino por los mesicópatas, porque van a estar dando por culo hasta la próxima competición nacional, o sea, hasta el próximo compromiso que sea, ya sea Copa América, ya sea Mundial o ya sea lo que sea, y una vez acabe y una vez Messi se retire, van a seguir insistiendo con eso, y es por eso, es el motivo principal que no quiero que la gane Argentina, luego, quien quiero que la gane ahora mismo es Croacia, ya dejando a un lado la parte esta de Messi y demás, lo que quiero es que hoy gane Croacia, que también le gane la final, a quien sea, ya sea Marruecos o a Francia, pero que si no es así, que si no es así, quiero que si hoy pasa Argentina, que pierda la final, porque me va a cansar y mucho el relato que se va a generar desde Barcelona, no los argentinos, desde Barcelona, con lo de Messi como el mejor jugador de la historia, pues muy bien, si lo queréis considerar así, una medallita para vosotros, y a continuar, pero que yo creo que el decidir el mejor de la historia, debe estar en los gustos, y para gustos los colores, y nada más, hasta aquí esta previa del partido de hoy, ahora deja un fuerte like, coméntame también quién quieres que gane, y sobre todo por qué, en el partido de hoy, en la final ya hablaremos, pues según los finalistas que haya, quién queremos que gane también, y por qué, y nada más, os invito a que os suscribáis si no lo estáis, y nos vemos en el siguiente, hablando de Luis de la Fuente, y de Luis Enrique, que vaya bien. Madrid gana 1-2, y la Liga se le escapa al Barcelona.